Que hagan mi puta vida, ahora si, justo el insulto, se ha escuchado, que pasa gente Bueno, menos mal, informe del tiempo, no va a llover, así que confirmamos, no se va a cancelar la carrera en este streaming Quizás los libres tres ni los corramos, porque si que va a haber lluvia, pero en quali y en carrera, sobre seco Todos podéis respirar tranquilos, vamos a correr en este streaming En la predicción meteorológica hemos visto que está seco para las que importan Y voy a ver el historial, como vamos de rendimiento, pues peor que antes, porque Alfa Romeo no saca más O sea que hemos mejorado, pero no mucho, porque tenemos a Alfa Romeo delante y Alfa Tauri que se ha quedado un poco retrasado, como yo a veces Y Gasly que le elegimos como rival, no le vamos a ganar ni una, así que F por todos, vámonos a los libres Yo me he pasado Twitch 27 horas en 20 días, joder, no se ni como tengo la media Bueno, con las Raids también, pero ha habido mucha gente, pues las Raids al final, la gente se va folladísima O sea, no aguantan nada Pero siempre que entraba a verte estabas con mínimo tres Mucho apoyo ¡Grande Ketchup! ¿Cómo estás? Vamos a empezar la primera vuelta de quali Tenemos tres para cagarla Vamos a hacer una ¿En cuál iba a ser más jodido pasar a Ruz? Porque el coche es más descargado, más inestable de atrás Si no la cagamos ahí, creo que la vuelta está hecha Pero hay que darla, vamos a ello Vamos a ello ¡Wolfi! Muchas gracias por ese follow, bienvenido Te dedico esa pasada de frenada Estas son para ir probando el límite Porque la buena va a ser la última Y encima ha soleado un poco Es que se me hace raro coger la trazada por ahí Pero si la coge más el interior se va siempre Es lo que es Muy estable aquí Me ha gustado demasiado mi abierto Me había perdido unas lécimas Miedito de piano Tendría que pasar bastante más rápido Ahora se puede tomar a tope yo creo que en sentido Y no Aparte de que no ha entrado muy bien Este coche no está para tomarlo A tope Es una vuelta Decente, sin más Pigimaru, muchas gracias por ese follow ¿Cómo estás? Estamos en el Gran Premio de Bélgica Que sí se va a correr 40-0 han hecho Pero qué burrada de tiempo Yo si bajo el 42 sería la polla 43-0 por hablar Y detrás de los Alpha Tauri Lo cual sería lo normal A ver si me voy a arrepentir de haber subido esos dos puntos de la IA Tres minutos eh, debería dar tiempo Tres minutos eh, debería dar tiempo si no nos tima el juego Quizás tendría que haber salido yo a pista en vez de simularlo Para que nos diera tiempo 40 segundos nos da tiempo Eso sí va a haber tráfico No debería molestarme porque todo el mundo es más rápido que yo Pero un poquito de hueco voy a coger Aunque joda el Red Bull detrás De hecho creo que hay un Haas entre medias Y eso puede fastidiar Lo siento, es el Red Bull que casi me come Pero yo quiero abrirme mi hueco Por suerte aquí no hay sanciones Verstappen, eh, va a sobrar Bien tomada Pero he perdido una décima Pero yo creo que la he tomado mejor que antes Con Bruce tengo que jugármela Bien, me he comido un poco el Vertice ahí Pero ha sido bien tomada Estoy ganando alguna milésima respecto a antes Ese Haas puede que nos joda delante Está ya reteniendo a Last of Martin Sabía yo que ese piano no se podía coger ¡Tu puta madre! Nada, fallo mío, ahí se queda Por el piano de los cojones una vez más Para una vez que lo cojo había que arreglar A ver, 42-1 Alfa Tauri se ha quedado ahí con ese Gasly ¡Lando Norris, Pole! Segundo Botas Mira, lo que tenía que haber ocurrido de verdad Para este gran premio Bota, Norris, Pole, perdón A ver... ¡Oh! Nos mantenemos el 15 Bien Tenemos margen Tenemos margen Al final ha sido buena idea subir La IA Porque con una buena vuelta Habría estado cerca de los Alfa Tauri Un 45-44 Podría haberlo hecho Los dos Alfa Romeo detrás Y nada Gasly encima que es nuestro rival Es que no... No es rival Directamente Sí, ese es el tuit que leí yo White Dash Y ahí es cuando fui a ver a YouTube A ver cuántos tenía Que bueno Como gestos bonito Pero ya sinceramente Pues no sirve de nada La gente a veces Se preocupa más en esos gestos bonitos A posteriori Que cuando importa Bueno, pues... Nada Cinco o seis vueltas No tiene mucho más de estrategia Esto No cagarla en la salida En Orrus Y a por ello El gran premio Que podría haber sido Y aquí va a ser Taponcito, taponcito Vamos por fuera Oye, Alonso, cabrón Como me han cerrado ahí Bueno, como en la vida real Vámonos por fuera ¿Qué he provocado con Ocon? Si no me toca con nadie Me he rozado con Alonso Que está al lado Me jodan Uuuu Cómo se me ha ido de atrás Encima con el aire de Susy Imagínate Vale, hemos perdido la posición Con Raikkonen F por nosotros Y viene Pérez Vamos a abrir el interior Al menos estamos vivos Lo cual es bien Madre mía Como se nota El aire es sucio No gira ahí No me vas a adelantar No me vas a adelantar Bueno, a lo mejor sí Pero no porque yo quiera No me has adelantado ¿Por dónde te vas a meter? Cabrón Pero que bien salen de curva Bueno, claro Es un puto red bull Te la voy a luchar Fuerte Te voy a dejar el hueco Pero Pues ha estado guay Ha estado guay Pero hay que tirar para adelante Que si no Si acaso En algún momento No va fluido esto Me decís Yo de momento Lo estoy viendo bien Que pronto frenan Ha estado bonita la batalla ¿Por qué frenan tan pronto? Amigos Hay que intentar adelantar A Kimmy Después Ahora es que o Ruz No me da Bueno, hemos mantenido ahí un poco Rebufo Ers a tope Vamos a por Raikkonen Luego ya ahorraremos Ers Me lo he quitado ya No sé si voy a llegar Me voy a tirar igual ¿Cómo cubre Raikkonen también? Qué guarro Este hombre es duro de pelar Está haciendo Creo que tapón Sainz Casi me meto ahí Lo ha recuperado bien Kimmy Matigazo que me he metido Mira, el Ers Estamos recuperando bien Así que está Podemos abusar de él un poco Está casi recién puesto No sé de quién ha sido ese follow Porque no me ha aparecido en el La fuente Ahora intento ver Como si saludas por el chat Te veo Que miedito La cagada más tonta que casi hago Tenemos que seguir peleando Me parece que le gano Me parece que le gano Pues le cito Así es como se deja espacio Para todos los que corren en online Que aprendan Es más bonito así Ese sentido tendría que cerrar Jeremy, muy buena Supongo que ha sido el del follow Que no me salía por ahí Vale, le he desactivado A ver si estamos a la altura Sí, sí estamos Ah, mira, ahí está Ahora me ha salido Jeremy No sé por qué ha ido con retraso Vamos a por él Si levanto un poco Puedo hacer la trazada Pero creo que es peor Porque he perdido tiempo Mira, a Pred le hemos dejado Creo que ha pillado DRS Pero está sufriendo Le va a adelantar Giovinacci No sé si nos ha tocado Y tiene algún daño Pero oye Bien por nosotros igual Me ha bloqueado un poco ahí Venga, ahora sí a por él Que no tenemos presión detrás Joder, los pianitos, tío Es que a veces Lo que me toca a los huevos Es que cada vuelta Es una reacción distinta Se posen siempre igual Por ejemplo Sí que es mejor no tocarle Sí, joder Pero ese de fuera Siempre hay que intentar abrirse El problema es eso Que cada vez es una reacción distinta No te la esperas Ya te mete el miedo en el cuerpo Y pierdes tiempo Ya se me está acercando otra vez Pérez Pérez Creo que antes ni he usado DRS aquí O se me olvidó La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 2,1 segundos Está bonita la carrera Todo es a fila de A1 No se paga casi nadie Creo que hasta el sexto Por ahí Bien, esta la hemos cogido un poquito más Ah, aquí me ha pillado DRS Qué guarro Pero no voy a gastar todo el ERS Vamos a mantenerlo Qué falso es este juego En la realidad no se corre Grande, junquera Luego miro lo del juego Tío, no entiendo por qué coño no te deja A ver si se ha quitado otra vez la opción O tengo algo mal En el Steam No sé si el juego lo hace aposta Pero cada vez que me sale el grafismo de los neumáticos Empiezan a perder Un poquito Pues más patina y dos veces Y todo el rato saliendo Qué pesado Por detrás no sé si se han tocado Pero Yobinacci se ha quedado muy descolgado Dos, toma, tres O sea, por Kimi Está el límite Kimi De quedarse sin DRS Pero le pasa como a mí Me alejo mucho en estos sectores Y ahora en las dos primeras curvas Nos volvemos a pegar a los de delante Es en esta curva ya Como los que los tenemos más cerca Vale, Kimi ahí no ha tenido DRS Bien En esta vuelta entramos en boxes Así que tienes que darlo todo ¿Ves? Pero en esta primera nos hemos pegado Las tres décimas que necesitaba para acercarse Kimi Las ha cogido ahí Uy, muy largo Es que podría intentar adelantarle cuando estoy cerca Pero sería comerme todo el ERS No sé hasta qué punto eso Ahora se vienen paradas En esta paramos nosotros A ver si el undercut funciona con alguien El automático además ya No entra tan bien Por eso no sé si escucháis el audio bien Veo como que tiene cortecitos de audio A lo mejor es que soy yo muy pijotero Ah, culpa mía Vaya más tonto ahí Ahí ya no había más que hacer Debo tener sobrecalentamiento también Y nos vamos para boxes Adelanto a Pérez antes No para nadie Pues vamos a por el undercut He tocado pero todo bien, ¿no? Todo correcto, menos mal No, está medio amarillín, ¿no? Un verde muy clarín Bueno, no sé Si la he cagado, culpa mía No, culpa mía, evidentemente ¡No me lo cambies, hijo de puta! ¿Por qué me cambias el alerón? Si tiene un toque de mierda, tío Es que, que... ¡Ah! Juego de los cojones Juego de los cojones De verdad Es que si me ha costado Pues no te dejo pasar, Russell Cómeme los huevos Toca pollas de juego, de verdad No se apreciaba ni el color en verde Nada, la remontada Así se hace más en... Nada, paso de flashback Es que no me gusta usar tantos flashback Sobre todo cuando son fallos tontos Pero... Y ese, el de la entrada a boxes Ha sido un fallo muy tonto Bueno, lo de los mecánicos ya Es para tocar los cojones Me cambias el alerón por eso Mejor Bueno, así se hace más entretenido Como digo A la remontada Total, de la posición que estábamos Como mucho luchábamos con Kimmy Aire sucio Y a las malas Nuestro compañero Le vamos a ganar igual Claro, aquí El duro con el compañero No importa No es como el modo piloto Aquí como somos de... Al ser el modo mi equipo Solo funciona con el rival Bueno, Russell Acompáñame en esta aventura Me vas a dar de RS Me vas a dejar pasar Y no me vas a frenar, ¿vale? Que llevas un puto Williams Y aquí como notas mejor el rendimiento Eres el peor coche de la parte No vengo a Spy, carrera aburrida Es que tenías que haber venido, TG Por ahí pasa Swarman Me vas a joder Swarman Eres a tope Voy a adelantar a los dos Voy a adelantar a los dos Me suda la vida Me suda todo Y Swarman con duros Pero no bloquees a tu compañero Hijoputa Que vas con duros Compañero de equipo Así te llaman Me cago en ti Guarro No renueva Se acaba de ganar la no renovación Swarman, ¿eh? Ahora buena Enhorabuena No sé ni hablar Cago en la boca Muy bien Me frenas ahí en el vértice Grande Swarman Ay, piano, piano, piano Pa' quienes no había hecho una así Una parecida A ver, vamos a ver el mágico piano Que me ha echado fuera esta vez Tío, es que no se puede tocar ninguno Bueno, el duelo va a ser bonito Pero como digo Swarman Acaba de ejecutar la maniobra En la que no va a ser renovado Ya me lo iba a pensar Porque está costando demasiado dinero Pa' lo que hace Cuando los DF2 están en 800.000 Así que vamos a fichar a otro O incluso a Mixumaker Si tuviese el mismo precio Fichamos a Mixumaker A Mazepin, ¿no? Me niego Para fichar a Mazepin Prefiero correr solo Me jode Porque si te adelanto ahora Uuuu Uuu Joder, maniobras están quedando bonitas También te digo A ver si lo hagas Es el mismo tapón A los de atrás Swarman, cariño Antes de combustible Voy a adelantar a mi pesar Uy, 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 uy No me hagas la de suma Que era Barrichello, ¿eh? Paralelo a Rus Esto no puede salir bien Uy, están saliendo unos pedazos De movimientos de la polla Ay, que encima me ha pillado el DRS Él Pero qué hijo de puta Qué bien Cómo me la he hecho Ahora se está ganando la renovación Swarman Qué cabrón Ahora sí Podrías haber luchado esto Con el resto Porque luego A mí me están matando la carrera Ahora se va largo Siempre en este vértice Se va largo Vamos a retomar esa curva En este siempre me voy yo Tú mira el tren que está formando Este hombre Me gustaría aprovechar y pillar a Giovinazzi Al menos Swarman ¿Te importa? Lo medí mal porque le metí a Erz Creía que le iba a adelantar Pero el cabrón también ha debido meter a Erz Vamos, la ha hecho perfecta ahí Y yo bastante mal Tenía que haberme esperado En esta sí Aquí no me voy a esperar Y si hace falta te cierro un poco por cerdo ya Estás tocando la Morata Por Giovinazzi A ver, somos más rápido La putada es que la va a tener DRS No creo que nos adelante Si hago medianamente bien él No debería Bueno, medianamente bien Miramos Sergi a por Giovinazzi Yo hago ya el duelo que estábamos con Kimi No, porque estaba más de 7 segundos Hemos perdido como 6 En la parada Ese piano, qué miedo me da Ya me lo he pasado Pero ya lo he rojado Me ha dado todo el miedo Davicosi, muy buenas, tío Estamos aquí intentando remontar Después del error de boxes A mí no sé qué me pasa Que no he pronunciado bien Hemos tenido unos cuantos duelos Bastante guapos, la verdad Solo por eso ya me ha merecido la pena La cagada Total, el resultado No va a servir de nada Un 15 que un 16 Pero lo hemos pasado bien Nos quedan dos vueltas de combustible No vamos a sufrir ese en Holanda Pues con 8 Giovinazzi Tal no ha sido una vuelta Y supongo que Pérez ha adelantado a Raikkonen Y alguno más Porque ya no está ahí Entre medias Emoción Le estamos dando caza al coche de delante Pero recuerda que debes aguantar hasta el final de la carrera Con estos neumáticos 2,3 Le hemos quitado medio segundito Es factible Giovinazzi ¿Y cuánto quedan? Ah, dos vueltas Hostia puta Es factible Pero hay que darle caña El coche de delante va a 1,8 segundos Coche de delante Los pilotos a los que nos enfrentamos son Lo que tú quieras Giovinazzi Y o Russell Oh, muy bien, gracias Querías saber los tiempos En los que está Giovinazzi Ay, nunca cojo bien el vértice ahí Me da un miedo el piano Por eso nunca me meto Vamos a meter la mitad aquí A ver cuánto le recortamos Bueno, vamos a llegar al DRS Yo creo que por el fallito ese De la de izquierdas Atención Última vuelta Repito Última vuelta A tu compañero de equipo Le sacamos 3,9 segundos Hemos recortado 1.3 1.4 O sea, vamos a llegar en paralelo a la meta No le he recortado tiempo Nada, no se queda sin ERS O hacemos la machada Eh, no Me fui largo Si lo hubiese hecho bien Solo queda una vuelta de combustible No, aquí me ha ganado tiempo Bueno, aquí me ha ganado tiempo Yo confío Con la última frenada La de la parada del autobús No, ya no confío Van a Hamilton, vuelta rápida de botas Bueno, se intentó Le hemos metido 6 segundos a Swarman en 3 vueltas Si no hubiese hecho tanto tapón Si se lo hubiese conseguido adelantar La que hemos hecho a los Hakkinen Lástima que no se ha podido Bueno, pues 17 Efe Ojo, y al final no he hecho lo que tenía que hacer Tengo 5 minutos Mira, sigue sin trabarse Me gusta, bien, ahí va Perfecto Bueno, se ha hecho lo que se ha podido O sea, la IA está más lista este año También te digo Pero claro, el cabrón Si se queda en su línea Ya está Le habría conseguido adelantar Porque va más rápido Pero se me ha cerrado aquí Y aquí me queda un poco en blanco Porque tenía a Russell Ahora viendo el espacio Me podía haber metido ahí a la izquierda Pero digo Si me meto a la izquierda A lo mismo le jodo Tengo que haberme metido a la izquierda A ir a la trazada Y ahí ya Me he quedado sin idea Pero está bonita Para una vez que hace algo bien Su arma en el cabrón Ni es taponarme a mí Enhorabuena Madre mía La meada que me va a meter Gasly En el duelo de compañeros Va a ser histórica La meada que me va a meter вый